El mercado de Estados Unidos no para de caer. ¿Es este el pinchazo de la burbuja? Bueno, he decidido hacer este vídeo porque muchos de vosotros me habéis escrito porque muchas de las acciones que lleváis en cartera pues llevan un año muy malo y están cayendo al igual que todo el mercado. Como podéis ver en lo que vamos de año el SP500 lleva una caída superior al 15% y otros índices pues que son más volátiles como por ejemplo el Nasdaq 100 en el que hay muchas empresas tecnológicas pues veis que lleva una caída cercana al 25%. Entonces bueno, en este vídeo vamos a ver la situación actual del mercado. Voy a intentaros dar mi punto de vista y bueno, os he recopilado diferentes datos muchos sacados del informe mensual que realiza JP Morgan pues para que conozcamos un poco mejor la situación del mercado y entender un poco por qué se están produciendo estas caídas y hasta dónde podría caer la bolsa. Bueno, la primera imagen que quiero compartir con vosotros pues es en relación al ratio precios-beneficios anticipados para los 12 próximos meses. Entonces, después entraremos un poco a debatir esto de los beneficios anticipados del índice SP500. Bueno, aquí podéis ver que actualmente pues a 30 de abril, a cierre de abril está cotizando a 17,53 veces los beneficios anticipados para el año 2022. Sí que es cierto que desde entonces ha caído un poco el índice, entonces ahora mismo estará en 17 o incluso un poco por debajo. Bueno, aquí podéis ver que más o menos eso coincide con su media histórica de 25 años. Así que bueno, teniendo esta valoración media en cuenta, pues no podríamos decir que ahora mismo la bolsa esté carísima, ¿no? Otra cosa es si nos creemos esas estimaciones de beneficios o no, que después os las mostraré. Pero bueno, en relación a lo que opina el consenso de los analistas, pues parece que la bolsa simplemente está en su media histórica. Bueno, y muchos de vosotros podéis pensar, vale, sí, el SP500 ha caído un 15%, pero mi cartera está cayendo bastante más. Sobre todo si lleváis en cartera empresas de baja capitalización y relacionadas con la tecnología, porque es a donde más le están zurrando. Bueno, y esto es normal porque al final el SP500 lo están aguantando unas pocas empresas, que son las que han corregido menos, ¿vale? Que son las 10 más grandes, que bueno, como os pongo aquí, tienen a cierre de abril el 29% de la capitalización del SP500. Podemos decir que esas 10 empresas mueven bastante el índice. Sí que es cierto que algunas están empezando a corregir ahora, como Amazon, que lleva una torta importante, pero algunas otras como Microsoft, que tiene mucha capitalización, Bershire, por ejemplo, pues parece que están aguantando mejor y por eso el índice pues no cae tanto. Algo que me parece interesante es que si quitamos esas 10 acciones principales, ¿vale? Las excluimos del SP500, pues ya tenemos al índice cotizando a 15,2 veces beneficios, que es por debajo de la media histórica. Todo es algo que no sé si sabíais, muchos de vosotros. Bueno, la razón por la que esto ocurre es porque el top 10 de acciones, pues están cotizando, como veis, a valoraciones más altas que el mercado y eso pues sube la media. Después podríamos entrar a debatir si esas top 10 acciones, que son de una calidad extrema, ¿vale? Se merecen un múltiplo de valoración mayor a la media de mercado y por lo tanto estaría justificado, también son empresas que crecen bastante, o no. Pero bueno, eso es otro debate y en este vídeo no vamos a hablar de ello. Bueno, el drawdown que llevamos, aquí nos ponen que es de un 14% la caída, aunque ya habéis visto que era algo superior al 15, ¿vale? Desde que está hecho este informe de JP Morgan, aquí abajo os pongo la fuente, ¿vale? Para que sepáis siempre de dónde están sacados los gráficos. Pues desde entonces ha caído un poquito más. Y bueno, como veis aquí, pues por diferentes años la caída que llevamos no es nada del otro mundo. Realmente es una corrección normal. Veis que las caídas medias que suele haber es del 14%. Y bueno, que de los últimos 42 años, 32, o sea aproximadamente el 75% de los años, pues el SP500 sube. Y bueno, yo no creo que sea de momento nada del otro mundo la corrección que estamos teniendo. El mercado, como ya sabéis, pues prácticamente desde que hizo el suelo en los mínimos del COVID, pues lleva subiendo y subiendo mucho tiempo, prácticamente sin descanso, ¿vale? No había tenido una corrección así muy dura. Y bueno, ya sabéis que la bolsa no sube en línea recta. En algún momento tendrá que descansar. No sabemos hasta dónde va a llegar esta caída o si se va a pegar un tiempo lateral el mercado, ¿vale? Eso no lo sabe nadie. Pero bueno, que sepáis que después de dos años subiendo fuerte el mercado, pues es normal que tenga una corrección. Bueno, y esto es lo que os comentaba al principio. Aquí en esta imagen, en azul, podéis ver para el año 2022, 23 y 24, las estimaciones del consenso de los analistas. ¿Qué piensan los analistas que va a pasar con los beneficios del SP500 en su conjunto, ¿vale? En el futuro. Y bueno, algo que a mí me llama la atención es que sean tan optimistas. Porque a pesar de que actualmente estamos teniendo muchos problemas, ya sabéis, la alta inflación, el conflicto de Rusia y Ucrania, altos precios de la energía, desaceleración de la economía, subidas de tipos de interés que encarecen el crédito, desaceleran más la economía, ¿vale? Hacen que las empresas se financien más caro y tengan un mayor gasto en intereses. Bueno, pues a pesar de esta situación que tenemos actualmente, me parece curioso que los analistas no hayan recortado sus previsiones de beneficio para el año 2022. Y ellos piensen que los beneficios empresariales van a ser superiores en 2022 que los que han tenido en 2021. Entonces, bueno, no sé qué opinéis vosotros de estas previsiones del consenso. Las previsiones ya sabéis que siempre hay que cogerlas con pinzas. Si queréis me podéis dejar aquí en los comentarios. Si vosotros pensáis como yo que son un poco optimistas, o por el contrario, pensáis pues que de verdad se van a batir esos beneficios del año 2021 en este año 2022. Entonces, bueno, los datos que os he enseñado antes de este mismo informe de JP Morgan están calculados con estas estimaciones de beneficio, ¿vale? Si no se cumplen, realmente pues el mercado podría estar más caro. Si ganan menos dinero o no, pues estarían a un PER superior. Bueno, otra cosa de la que os quiero hablar, de la actualidad, que ya supongo que estaréis al tanto, es sobre los tipos de interés. La semana pasada, pues se aprobaba la mayor subida de tipos de interés en 22 años, que fue una subida de 0,5 puntos. Y bueno, los tipos de interés ya están en el 1% y se prevé que en julio alcancen ya un 2%. Entonces, bueno, son subidas de tipos, a lo mejor, bastante agresivas. En mi opinión, los tipos se tenían que haber empezado a subir antes, hace unos cuantos meses, y a lo mejor se hubieran podido hacer subidas menos agresivas. Y bueno, parece que el mercado, pues se está asustando un poco de esto. Aunque ya es lo que tenía descontado el mercado, ¿vale? Ya se descontaba una subida de 0,5 puntos en esta reunión. Os traigo también, sacado de JP Morgan, pues las estimaciones, aquí podéis ver, del FOM, las que tenían al finalizar el año, que lo podéis ver en azul, que era pues de que los tipos de interés al final del año 2022 estuvieran en el 1,90%. Y bueno, también podéis ver aquí, en verde, pues las estimaciones o lo que está descontando el mercado actualmente. Y es que el mercado ya está descontando que los tipos de interés van a estar alrededor del 2,5% al finalizar el año 2022, como veis aquí. Y bueno, algo que está muy relacionado, como ya os imaginaréis, con los tipos de interés, pues es la rentabilidad de los bonos, ¿no? De la renta fija. Y en concreto, aquí os traigo la rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos. Que, bueno, fue noticia el otro día en muchos periódicos porque superaba el 3% de yield de ese cupón del bono. Y bueno, aquí os traigo un gráfico en el que podemos ver datos desde 2014, en el que estamos, pues en el punto más alto, prácticamente en los máximos del año 2018, cuando se subieron los tipos de interés, de rentabilidad del bono. Cuando se alcanzó los mínimos en la bolsa, la otra vez que subieron tipos en 2018, con una yield del bono similar a la actual, pues fue una valoración de unas 14 veces y media per forward. Y actualmente, os recuerdo que acabamos de ver que estamos en 17. Yo no sé si realmente vamos a caer hasta estas valoraciones o vamos a ir más abajo, ¿vale? Eso no lo sabe nadie, no tenemos una bola de cristal. Pero bueno, esta es la información que podemos extraer del pasado. Y bueno, en estas valoraciones es en las que hizo suelo el mercado la anterior vez. Y bueno, ya sabéis que la correlación que existe entre la renta variable y la rentabilidad de los bonos y los tipos de interés, pues es inversa. Es decir, a tipos de interés más alto, mayor rentabilidad de la renta fija y menores valoraciones de los activos. Bueno, aquí os comparto otra imagen extraída de Bloomberg, este gráfico, en el que nos compara el múltiplo. Aquí podéis ver en la columna de la izquierda, ¿vale? El múltiplo PER al que ha cotizado el SP500, o al que teóricamente debería cotizar, con la rentabilidad del bono. Esta relación que os contaba que existe. Y bueno, actualmente, pues habéis visto que estamos un poco más altos que el 3%. Estaríamos por aquí. Y eso, pues como veis, se corresponde con un múltiplo, pues algo superior a las 15 veces. Podríamos decir que en torno a las 17 veces. Que bueno, más o menos es en línea con la cotización del mercado actual. Si este bono que os acabo de enseñar sigue subiendo y se va a valoraciones más altas, imaginémonos, por ejemplo, al 4%, pues bueno, aquí tenéis a los múltiplos a los que podría llegar a cotizar el mercado. Este gráfico, esta información, está extraída de Bloomberg, como podéis ver. Hablando un poco más sobre esta relación que existe, sobre las tasas de interés y la valoración de los activos, pues compartía el otro día con vosotros una frase de Howard Marx en la que, pues bueno, nos estaba hablando de la inflación y decía que una inflación más alta, como la actual que tenemos ahora, significa tasas de interés más altas. Tipos de interés al alza, ¿no? Un interés más alto significa precios de los activos más bajos. Que es esa relación que veíamos en la anterior gráfica con la yield del bono, que cuanto más alta es, pues más bajos son los múltiplos que se pagan por las acciones. Nos decía que eso es lo que está sucediendo en este momento y yo estoy completamente de acuerdo con él. Bueno, quiero hablaros también sobre los diferentes tipos de acciones que yo creo que hay ahora mismo en el mercado. Y bueno, aquí os he puesto que hay tres tipos de valores realmente, aunque bueno, yo quería centrarme en dos grupos de acciones. En mi opinión ahora mismo en el mercado tenemos por una parte acciones tecnológicas de alto crecimiento que necesitan financiarse de capital externo para seguir creciendo y demás, que son las que llevan la mayor torta, ¿vale? Ahora vamos a ver que hay muchas de estas empresas que llevan tortas superiores al 80%, que es una auténtica barbaridad. No voy a entrar en si esas acciones eran una burbuja o estaban muy sobrevaloradas, porque es posible que sí, ¿vale? No es el objetivo de este vídeo. Pero bueno, ese sería uno de los tipos de acciones que en mi opinión tenemos en este momento. Y otro de los tipos de acciones, que es donde para mí está, no voy a decir burbuja, porque tampoco creo que sea una burbuja, pero donde está la parte más exigente del mercado en cuanto a valoración, que son empresas de un perfil más defensivo, que son sectores normalmente estables y predecibles, por ejemplo, el sector consumo estable, empresas de alimentación y demás, pues que se encuentran actualmente en valoraciones bastante exigentes y bueno, si os fijáis, pues ese tipo de acciones se están comportando bien actualmente y algunas de ellas han subido en lo que vamos de año. Así que no se han visto afectadas por todas estas caídas que hemos sufrido. Y bueno, luego el tercer grupo de acciones, que no me voy a centrar en esto, en este vídeo, pues serían acciones de sectores cíclicos, que también lo están haciendo muy bien, pues por ejemplo, como acciones relacionadas con las materias primas, que habréis visto que muchas de estas acciones, que están ahora muy de moda y se habla mucho de ellas, pues les está beneficiando esta parte del ciclo de altos precios de las materias primas y lo están haciendo bien en estos tiempos. Este tipo de acciones a mí en particular no me gustan mucho, aunque sí que es cierto que si las compras en un buen momento, pues puedes multiplicar por varias veces o ganar un buen beneficio en poco tiempo. Pero si las compras en la parte alta del ciclo, pues a lo mejor te comes una caída del 80% o del 90%. Así que bueno, esos son los tres tipos de grupos de acciones que tenemos en el mercado, en mi opinión, actualmente. Y bueno, hablando de las de alto crecimiento y las que más han corregido, pues aquí os traigo algunas de estas acciones. Por ejemplo, tenéis aquí Sea Limited, ¿vale? En ADR, que ha caído un 78% desde máximos, que se dice pronto. Empresas como Zoom, que ya veis lo que ha caído también. También Rivian, que es esa empresa de la que os hablaba en el vídeo de Amazon, que lleva un menos 82%. Teladoc, ¿no? O muchas acciones que seguramente conoceréis y que llevan unas tortas pues muy grandes, superiores al 75%. Entonces yo creo que esta parte del mercado ya no es ninguna burbuja. Sí que es cierto que hay empresas que llegaron a cotizar a muchísimas veces ventas sin ni siquiera tener beneficios. Y eso a lo mejor sí que era una burbuja, ¿vale? Yo no compraría una empresa de estas, por mucho que crezca, a 60 veces ventas o a 70 veces ventas. Pero bueno, esta es la primera parte del mercado de la que os hablaba. Pero no son las únicas acciones que están corrigiendo. Acciones que sí que generan beneficios, también han caído bastante. Netflix, como veis, pues lleva un menos 70% de lo que va de año. Otra empresa maravillosa, como es Amazon, pues ya veis la caída que lleva. Este pantallazo está hecho antes de abrir el mercado, pero es que hoy venía cayendo otro 3%. Es decir, que lleva cerca de un menos 35% de caída en lo que vamos de año, que es bastante. Otra empresa maravillosa, como es Alphabet, pues ya veis que lleva más de un 20% de caída en lo que vamos de año. Y Meta, que es otra muy buena empresa que a mí me gusta mucho, pues lleva también una caída superior al 40% en lo que vamos de año. Y las valoraciones de muchas empresas como estas que os traigo aquí, pues en mi opinión ya no son tan exigentes, ni creo que nadie pueda decir que son una burbuja los precios actuales. Ahora quiero comentaros algo que ya os comenté hace unos cuantos meses sobre la otra parte en la que nos íbamos a centrar de los tipos de acciones, que son estas acciones defensivas de las que os hablaba. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender para comprender la situación actual y por qué muchas de estas empresas están a valoraciones muy exigentes actualmente es que la rentabilidad de los bonos actualmente sigue siendo negativa. Aquí podéis ver la rentabilidad del bono. Bueno, esto no está actualizado. Ya habéis visto que ha superado el 3%. Este es el bono a 10 años de Estados Unidos. Pero es que la inflación es muchísimo más alta. Y como veis aquí, la rentabilidad real, que es la diferencia entre la inflación y la rentabilidad nominal de los bonos, pues es negativa, es del menos 3,55%. ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, pues tenéis que entender que muchos inversores, no sólo ahora, sino históricamente, pues en situaciones de miedo e incertidumbre, como podría ser el momento actual, una alta inflación, un conflicto bélico, materias primas disparadas, pues han tendido a refugiarse a lo que es la renta fija. Bonos, por ejemplo, de los estados, bonos corporativos, pero bueno, sobre todo renta fija, bonos de los estados, que yo creo que es muy difícil que un país quiebre, y bueno, pues muchos inversores perciben que no les van a dejar de pagar. Pero sin embargo, sí que pueden venir más curvas, pues en la renta variable, en la que se negocian acciones de empresas. La rentabilidad de estos bonos, como os decía, es negativa, y no es una opción para muchos de estos inversores, que a lo mejor son más conservadores o más defensivos. Y bueno, ¿qué es lo más parecido que tenemos a este tipo de activo, de activo, que son los bonos? Pues son las empresas defensivas, en mi opinión, que son todas estas empresas que son muy predecibles, que pagan un dividendo, que sería el equivalente al cupón de ese bono, ¿vale? Con una yield, por ejemplo, muchas de estas empresas del 3%, o una cosa similar. Y bueno, pues muchos de estos inversores, yo pienso que se han ido a refugiar a todo este tipo de empresas. Y eso ha hecho, pues que las valoraciones sean muy altas. Eso, por supuesto, que las valoraciones sean muy altas y muy exigentes, no quiere decir que tengan que caer estas empresas automáticamente, o al menos mientras siga habiendo miedo en el mercado. Pero yo creo que todo ese flujo de dinero, que en otra situación, donde la rentabilidad real de los bonos, sí que hubiera sido positiva, pues hubiera ido a parar a renta fija, pues en este caso ha ido a parar a todo este tipo de empresas más defensivas. Y bueno, ¿cuáles son esas empresas más defensivas? Pues bueno, aquí os pongo algunos ejemplos de ellas. Son empresas de muchísima calidad, ¿vale? Pero que en mi opinión, actualmente, y a pesar de tener un pricing power alto, unas ventajas competitivas muy altas de marca, por ejemplo, pues en mi opinión están a valoraciones muy elevadas. Los resultados de momento están siendo buenos de todas estas empresas, ¿vale? Coca-Cola, por ejemplo, presentó el otro día y fueron resultados bastante buenos. Pero en mi opinión, no se puede pagar cualquier precio por estas empresas. Y a lo mejor ahora mismo, no es el mejor momento, pues para ponernos a invertir en este tipo de empresas. No creo tampoco que sean una burbuja, pero sí que, pues a lo mejor en el futuro, cuando se pase toda esta incertidumbre, pues sí que podríamos tener una corrección hacia múltiplos más normales, en línea con los históricos, a los que han venido cotizando estas empresas, ¿vale? que podríamos pensar que son más lógicos y van más en línea con el crecimiento que podemos esperar de todos estos sectores que son bastante maduros. Aquí os traigo un gráfico del PER de Coca-Cola, una de estas empresas de las que hablábamos, una empresa maravillosa, y como veis, pues actualmente, podéis ver en el gráfico que está cotizando, en relación a los beneficios, en uno de sus puntos más altos, pues desde 2007-2008, que tenemos aquí datos. Por eso os decía que las valoraciones son muy exigentes. Os he traído Coca-Cola, pero hay decenas de ejemplos, ¿vale? Cualquier empresa casi que pertenezca a este sector y que sea de calidad, pues está estos múltiplos. La media a la que ha venido cotizando Coca-Cola, y en mi opinión es un múltiplo más normal para este tipo de empresas, es de 20 veces, que actualmente pues está unas 26 veces del año que viene. Por eso os decía, tampoco pienso que sea una burbuja, pero sí que creo que Coca-Cola debería cotizar más en línea con el mercado, ¿vale? En torno a esas 17-20 veces que a las 26 actuales. Otra de las cosas que os quería comentar y de la cual hice un vídeo hace unas semanas es sobre la curva de tipos de interés, que llegó a invertirse, aunque actualmente ya no está invertida, como veis aquí. Este es el spread entre el bono a 10 años y el bono a 2 años, ¿vale? La diferencia de las rentabilidades. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo, pero esto puede ser algo que también ha asustado bastante a muchos inversores. Y como veis aquí, pues una curva de tipos invertida ha predecido las 7 pasadas recesiones. Entonces, bueno, os dejo el vídeo en la descripción. Creo que es un vídeo muy interesante y muy completo. En mi opinión es de los mejores que he hecho. Para ver qué opináis vosotros, pues de todo este tema de la curva de tipos. Y bueno, para finalizar el vídeo, pues os traigo una encuesta de sentimiento. En verde podéis ver el sentimiento alcista, o las personas que eran alcistas, según esta encuesta. Podéis ver las que eran neutrales y las que eran bajistas, ¿vale? Históricamente veis que aproximadamente hay un tercio de cada. Sí que es cierto que hay un poquito más de alcistas, pero bueno, aproximadamente un tercio neutrales, un tercio alcistas y un tercio con sentimiento bajista. Pero quiero que veáis como la última semana de abril, pues hace unos pocos días, como los alcistas estaban, pues, prácticamente mínimos, había no demasiada gente con sentimiento neutral, pero sin embargo teníamos muchísimos bajistas. Casi el 60% de los encuestados eran bajistas. Y esos son los máximos de personas bajistas, como veis aquí, de un año. Y es un nivel, pues, evidentemente muy superior a esa media del 30%. Entonces, bueno, en esta última semana también hay bastantes bajistas. Como veis, pues hay muchísimo pesimismo actualmente en los mercados financieros. Y nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este mini resumen de la situación que tenemos actualmente en el mercado. Recordad que podéis dejar un like si queréis apoyarme y podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y no queréis perderos futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima.